Parece que la vuelta de Anabel Pantoja a Sálvame, en principio motivada por el fichaje de su novio Omar para, supervivientes, se ha vuelto algo más agria. La sobrina de la tonadillera se ha encontrado con un episodio de los que hubiese preferido no opinar, el cumpleaños de su tía. Un vídeo en el que se incidía en las exigencias de la cantante respecto a los regalos que le gusta recibir hacía que Anabel explotase y terminase llevándose un corte de Carlota Corredera que no dudó en dar la cara por todos sus compañeros de programa. Ahora parece que Isabel Pantoja es malévola, la más mala de España. La actitud de Anabel Pantoja volvía a enfadar a muchos de los que comparten plató con la colaboradora de Sálvame. La sobrina de Isabel Pantoja llegaba muy enfadada al programa sabiendo que el cumpleaños de su tía iba a ser el centro de todas las miradas. ¿Queréis dejar a mi tía como una auténtica mierda? No lo voy a consentir. No voy a entrar en este juego. Anabel explotaba a los pocos minutos de programa. Carlota Corredera intentaba calmar las aguas para que Anabel aguantase las muchas horas que tenía por delante pero no había forma. Para hablar de esta mierda, no, exclamaba fuera de sí. La presentadora frenaba a la colaboradora con un, de esta caca, perdón, suavizando el nivel de crispación pero ni con esas. A la sobrina de la tonadillera no le gustaba nada el vídeo de presentación que habían preparado desde redacción y así se lo hacía saber. Hacen un vídeo de resumen y no cuentan nada de lo que yo dije ayer y eso que expliqué varias cosas sobre los regalos a mi tía y lo que ella ha pagado, por ejemplo, en el rocío para invitar a toda la gente. No lo sabes porque nunca has hecho uno, pero para hacer un vídeo tienes que condensar cinco horas de programa en un minuto. No, hay que recoger todos los puntos de vista, le cortaba la presentadora. No tires por tierra el trabajo y el testimonio si no lo vas a escuchar. Tú puedes hacer lo que quieras pero no tires por tierra el trabajo que se ha hecho, zanjaba Carlota visiblemente molesta por el comportamiento de Anabel. Sin duda, la vuelta de la sobrinísima Absalva Menó va a ser lo tranquila que en su día pudo imaginar. ¡Suscríbete!